2 Me mordió la lengua el wey Buenos días, buenos días Segundo día en Jalisco, Guadalajara La casa de mi compa Pelón Ahorita su tía nos preparó un desayuno Bien perro, vamos a ir a comer Y vamos a estar listos a ver que nos trae ahora Guadalajara, Jalisco Funny Day we're gonna entrevist us Who knows what One more time God damn it God damn it God damn it What about me sitting there in that corner 1, 2, 3 Come on viejo No 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 Buenos días Fuerza rígida Chilaquiles o que? Chilaquiles, huevitos y frijoles Mientras llega el lonche Casi nada Casi nada No mas para fuerza rígida Nada mas Nada mas La tía de Pelón nos esta consintiendo muy A todas las madres Semonon Que tal viejo? Freddy No 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 Algo mundial Como decía que dijera mi compañero mosca Algo mundial Algo Extraordinario Sí, en el barrio. Ahora sí ya, listos. Vamos a ir a la primera entrevista del día. Creo que va a ser ahí porque se va a pasar algo perro. Vamos a ver qué tal. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Siempre se ve. Dos horas después. Hola. 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 We're arriving. Everybody that's been here, check it out. Vamos a ir a la entrevista en Facebook Live. T1. Vamos a ir a subir. A ver qué rollo con las entrevistas mexicanas. No, I don't know what's going to happen. None of us know what's going to happen, bro. I don't know what's going to happen, Miguel. All right? Don't keep asking, bro. God. I don't know what's going on, bro. I don't know what's going on. Don't keep asking, bro. Now I know what's going on. I'm gonna live on Facebook. In a bit. It's channel. I don't know what channel it is, but yeah. We're out here. We're out here, man. We're in... Miraloma. En Zapopan, Miraloma Lo trato bien, cabrón Muchachos, pues ya estamos aquí ahora con unos grandes cantantes, grandes músicos Ellos tienen, pues tienen así como que su planta en Estados Unidos Pero vienen a conquistar a México con todas las ganas Ellos son... ¡Presente! ¡Fuerza! ¡Réquida! ¡Bravo! ¡Muchachones, a ver! ¡Revy! ¡Revy, Valenzuela! ¡Y 17, a ver! Este es ahora, no se lo esperen Pinche masa Muchos felices por esta entrevista Esto fue bastante divertido, en realidad La primera entrevista en México Ya he subido por estas estrellas como tres veces Como estamos esperando a la Compa Mazorca Y ahora vamos a ir de casa A descansar otra vez Vamos a descansar Y ahora vamos a ir al antro Vamos a hacer invitaciones Vamos a dobletar fecha Domingo ¿Dónde Chiqui Bling? ¿Estás malo? ¡Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí! ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¿Estás malo? ¡Oh, eres malo! Ya descansamos otro ratito Ahora vamos a la rueda de prensa Allí en el toro mambo, mariscos Tragar más Toro mambo, rueda de prensa Tragar, tragar otra vez It doesn't do nothing bro Can't tell you guys, I'm so exhausted That I can't even talk right now And you jacked my money, so You jacked my money bro It was Chris's fault, he told me to gamble Chris, I didn't tell you to gamble You're like, I want to play But I don't got pesos I'm like, go in with the dollars bro You know, that was all your plan All the month bro Bejo, les voy a decir que pasó Estamos jugando Garaja, Papa Miguelón El que está atrás de la cámara Te quiero Y el pelón Pelón, camínalos This is what the first conference has been to be at No pién pero también Vamos a dar el número A little bit like the second conference Pero primero, tragar Un mariscito Saludos de aquí, de este mismo lugar Dono Mambo, de San Popa Eso es lo que voy a comer Justo acabo de comer, y llenos Puro tragar aquí en México ¿Quién va a ver? La primera conferencia, aquí, todos llenos Mi compañero Miguel, le gusta grabar mucho Este vlog va a quedar bien largo Pero no hay pedo Ya ganó mi compa un chico de feria A la altura que nos ha llegado ese video Y por ese Por esa canción Estamos viendo Ya Dentro de acá Lente Cinco, cuatro, tres, dos Es la de Cuatro, 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 tres, dos, uno Sí, tres, tres, tres ¿Tiene cámara? Bien, ya tenés ¿Más o menos? Tenés dos No, tres Dos, tres, dos ¿Están listos? ¿Ready? No, no es un día vamos a cantar, no es un día vamos a cantar. ¿Están listos? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. Chicos, me despido con ustedes haciendo la invitación para que este sábado por favor de los de enero para ir a las dos. ¡Vítenlo! Este es sábado 9 de febrero en La Doña y un doblete otra vez, domingo no se lo pierdan para todas las edades, este domingo en La Doña, lleno. A ver, ¿cómo está el sábado y domingo en La Doña? Sábado y domingo en La Doña, para que no se lo pierdan. ¡Eso nadie sabía! Por hoy ya sabía, lleno. Quiero recordar con la fuerza, rey. Saludos para la gente de todo mambo. Ya se acabó, ya se acabó la prueba de prensa, un éxito. Saludos a toda la raza de Guadalajara, la gente está portando bien chingón. Pero vamos a descansar, porque ya nos conocen. Descansar, descansar y descansar. Y tragar, pero más descansar. ¿Qué rollo, qué rollo, raza? Pues apenas acabamos con la entrevista de prensa. Llevamos porque está bien guapo, nos lo vamos a llevar. Llévenselo, 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 se lo regalo. Muchísimas gracias, perdón. Bien, muy bien. Mis compas bailaron la chuna. Otra entrevista. Ya ando en calzado. Vamos a estar rato. ¡Ey, se lo pasan! Yo no estoy tomando alcohol, pero te quiero mirar. Ya, no tengo que ir. Ya, no tengo que ir. ¡No tienes que ir, ya! Quítale un poquito, de la chuna, que vamos a la fuma a ver. ¡No, no, no... No tengo que ir! ¡Suscríbete! 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 ¿Está bien y agradecido por estar aquí con ustedes? Un saludo para el Salón Evelyn Moreno, parte de la Fuerza Rápida So we done with the entrevistas for today Got to be up at 7 in the morning To do another one All the clica right here, tired Remind me not to curse bro All the clica tired Look at everybody We done But tonight Tonight's over Today's over finally Been up since 6 in the morning And There Shut up I'm tired Hey Miguel Remind me not to curse bro I cursed I need to stop cursing For you guys So you guys can see everything We do everything We go through just for you guys We love you all guys Adios